¿Qué es la película? Y este espíritu de ella que era bien oscuro la verdad, bastante emo si lo tuviéramos que poner en palabras de hoy día Y eso para mí era complejo porque era difícil entenderla, comprender digamos por qué está como autocompasión Es súper difícil hacer personajes autocompasivos y que no se vea que es el actor el que está siendo autocompasivo, que es horrible No tengo idea, todavía no está cerrado como el tema del estreno en cine pero supuestamente es antes de fin de año Antes de fin de año puede ser noviembre, diciembre, cualquier momento Bueno, este año se viene bien movido porque en septiembre se estrena Prófugo, que es esta serie para HBO que hicimos el año pasado También yo conduje los programas especiales de Making Off de Prófugo, que son dos programas, el de producción y el de los personajes Bueno, estoy en Peleles, que es la primera nocturna de Canal 13 Ah, estreno teatro en el GAM en septiembre también, después del 18, una obra que se llama La Mujer de Antes De Roland Schimmel-Fennig, un alemán, dirige y actúa mi amiga Alessandra Bersone Súper, súper buena porque además, claro, está planteada como una banda de asaltantes, ¿cachai? Como que hay mucha acción y todo, pero la verdad es que es una teleserie que se trata De los problemas cotidianos de las distintas familias chilenas, ¿cachai? Y es súper transversal en ese sentido, o sea, va a haber barrios de Santiago como La Florida, Recoleta, Santiago Centro Y también los Andeschea, ¿cachai? Pero no hay rubios en la teleserie, ¿cachai? La única actriz rubia la hicieron teñirse de castaño oscuro, ¿cachai? Es que el paro que hicimos es parte de un proceso bien largo, la verdad Nosotros hace bastante tiempo que tenemos demandados en tribunales a los cuatro canales de televisión Yo soy consejera de Chile Actores, que es el organismo que agrupa, no sé, al 98% de los actores Que salen en algo en la tele, ¿cachai? Aunque sean cosas chiquititas y así La idea que tenemos nosotros de poder dialogar con los canales es acortar los juicios Y no esperar diez años a que finalmente los vamos a ganar Porque no tenemos plata para subsistir entre medio, ¿cachai? Como organización y mucha gente que espera que se les paguen sus derechos patrimoniales y morales, ¿cachai? No, ninguna, pues no se puede responder eso Es que depende mucho del proyecto en que uno está Yo creo que todos los formatos tienen su encanto Me acomoda mucho el... no sé si me acomoda O sea, creo que hay una cosa romántica en hacer cine Que tiene que ver con que es un proceso muy corto, pero a la vez muy profundo, ¿cachai? Como que un periodo que está ahí concentrado en una sola cosa y se acaba y se acaba Y eso queda registrado para la posteridad, que a mí me alucina Por otro lado, el teatro también tiene como un periodo un poco más largo de preparación, preparación Y después teniendo, no sé, un mes de emoción y se acaba también, eso es muy bonito La tele no, como que permanece más y todo Pero encuentro que todos los formatos tienen su encanto y a mí como que me gustan todos Si no, no los haría Hola, soy Blanca Levine y quiero mandarle un gran saludo a todos los seguidores de Switch TV ¡Suscríbete al canal!